Por aquí dice, se va a tirar ojito negro, y vámonos para esto, y dice, cuéntame. Ojitos de los encantadores, quien los tuviera a lo largo de mí. Me pesa mucho, viente mi vida, vivir a un ser lejos de mí. Me encuentro lejos, y vivo pensando, será la ausencia de esa mujer. Ojitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver. Y esos ojitos negros, ¿quién sabe hasta dónde se harán, compadre? ¿Y me estás oyendo, chaparra, cuerpo de uva? Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que van a hacer. Que no te digan, que no te cuenten, que tú me quieres, y yo también. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy. Pa' que las cantes, con tu boquita, que son recuerdos, que yo te doy. Y así nomás, compadre, ¿o no has leído? Eso. Claro que sí, compadre, puro Palmeiras Show. Aquí con un matigazo. Ay, no recorreros. Dronador, compadre. Eso. Saludos de raza. Gracias. Nos pasamos a retirar mi momento bonita. Ánimo. Ay, que...